Música Entiendo, que tienes familia Aléjate de ellos, hijo de puta Ah, con que conoces a mi madre Guasón, eres un infeliz Vengo a acosarte en tus sueños No le temo a los fantasmas Estamos muertos, ¿qué hacemos aquí? Esto es el infierno y yo soy el demonio Ah, cuanto extrañé tu humor Dime capucha roja Ponte la Robin Hood ¿Sabes qué? Por ahora solo dime Jason Serás un excelente aperitivo para Bud y Lou ¿Dónde está el batiperro cuando lo necesito? Descuida, sus dientes solo están muy filosos Gracias por volver ¿Necesitas ayuda con Superman? Quiero ayuda para probar mis nuevas armas ¿Qué tal si jugamos rudo? Nunca olvidarás este fuego ¿Listo para dejar de respirar? La mano derecha de Batman, adorable Meteré mi mano derecha por tu trasero Bueno, eres nueva Me llamo Supergirl Jason Toth Será un placer ganarte Eres miembro del nuevo grupo de Batman Soy aquella que nunca atraparás Lamentablemente, estás en mi lista Yo olvidaría el escuadrón Ay, pero extraño nuestras pláticas A mí no se me escapa nada, Harley ¿Sabes que los casados comienzan a parecerse? Jun es mi posesión, no mi esposa Aprende a aceptar un cumplido, cariño ¿Algún problema aquí? Disfruto de tu vestuario La gente en esta tierra no tiene educación Deja a Wally West en paz, Thor Muéstrame un héroe y te mostraré una tragedia Te dejaré quemaduras de tercer grado No debiste asesinar al guasón Lo hice por Lois No es lo que ella hubiera querido Clark, hay líneas que no cruzamos El mundo cambió desde lo de Metrópolis No lo hizo, tú sí Tomé una vida para salvar millones No es el mejor ejemplo para Supergirl Tu hijo no está de acuerdo Solo los criminales deben temerme ¿Shazam y Green Arrow eran criminales? Víctimas de guerra No comiences peleas que no puedes terminar La terminaré con un golpe ¿Y eso te funcionó la última vez? No importa lo que sienta por ti Es todo lo que importa, Bruce No dejaré que me detengas ¿Qué estás tramando? Soy Power Girl ¿Eres mi fan? Serás fan de esta paliza Comí Batman dice Tú vienes conmigo Apunta y dispara Esperaba que dijeras eso Puede ser tú, Daina ¿Quieres pruebas? Mira mis cicatrices No debiste regresar Ya hice sangrar esos oídos, Clark ¿No me detuvo o sí? Esta vez el volumen subirá al máximo Volviste con Bruce, ¿verdad? Debí haber regresado antes Traicionarme es un gran error De no ser por destino Me hubieras matado Trataste de matarme primero Bien, este es el partido decisivo No tengo problema en matarte a golpes Qué bueno que soy invencible Es un desafío que esta chica no resistirá La maternidad te cambió Ahora peleo con un propósito Y tienes mucho que perder Casi morí enfrentando a tu novio Debiste haberte rendido, Daina ¿Desde cuándo hago eso? ¿Cómo es que no estás arrepentido, Victor? Porque sé que hicimos lo correcto Dos palabras, Billy Batson ¿Ocupada, Hedra? ¿No tuve tiempo para peinarme? ¿O te preparas para un incendio? ¿Cuál es la naturaleza de tu poder? Ven aquí a averiguarlo Luché con Trigon y gané No recuerdo tener un gemelo No, yo soy tú, Hedra Entonces sabes que no me gustan los trucos Comienza No sé si me agrada tu actitud Bueno, no me agrada tu rayo amarillo Eso fue ¿Hay alguna línea que no cruces? No lastimo a niños Eso no te detuvo con Shazam ¿Me está retando una simple niña? Mi dios Rao me protegerá No existe Rao, solo Darkseid Titanes unidos Cuidado, no vayas a lesionarte Observo una técnica de estiramiento Qué gusto verte, Victor ¿Necesitas soporte técnico? Necesito calentar primero ¿Me recuerdas a Dick Grayson? No lo creo, Corey Todo está en el modo que peleas Grayson hablaba de ti con entusiasmo Sigo extrañándolo todos los días Muéstrame lo que lo impresionó tanto Eres miembro del nuevo grupo de Batman Estás frente a una princesa tamaraniana Muéstrame lo que lo impresionó tanto ¿Eres Tazamaniana? Se pronuncia tamaraniana Tama... Acabemos con esto Veamos si aún lo tienes Cuando eres un titán, siempre serás un titán Ya veremos ¿Así me das la bienvenida? Es tu oportunidad de probar tu valía Su paranoia no me sorprende Arderás por lo que hiciste ¿Y la regla del murciélago de no matar? Su recuperación será dolorosa No más Starfire buena Pero mi sonrisa ilumina cualquier lugar Ríndete o sufre ¿Puedes revivir a Dick Grayson? Ya pasó el tiempo de los héroes Repítelo y derretiré tu casco Tengo conocimiento por compartir Ya me acostumbré a mis poderes Que nuestros poderes hablen ¿Cómo lidias con la oscuridad? No pierdo la esperanza Le hubieras agradado a Grayson ¿Qué más debo hacer? Demuestra que puedo confiar en ti Estoy cansado de tus dudas Odio pelear contra mis amigos Te uniste al régimen, ¿recuerdas? Es la bienvenida que esperaba Comparemos tácticas de combate ¿Te gustarían unas rondas conmigo? Dick siempre respetó tu entrenamiento Ayúdame a entender tu estilo de pelea Hermosa, ingeniosa y con un gancho mortal ¡Ah! ¡Como el chico bestia! Los guardianes quieren juzgarte Lin Kuei no responde ante nadie Que quede registrado que tú lo pediste ¿Eres un combatiente digno? Los Green Lantern siempre lo demuestran Me recuerdas a Johnny Cage El fantasma de tu hermana te persigue Commander me traicionó a mí y a todo Tamaran Ahora estás sola ¿Cómo está tu madre, Barry? Fuiste tú, ¿verdad? Soy todos los días malos que has tenido No eres tan rudo, Superman ¿Qué te dio esa idea? ¡Alfred te pateó el trasero! ¿Seguiste a Superman por el precipicio? Sí, igual que otros Ahora serán los hipsters de la justicia ¿De dónde saliste? ¿El pozo de Lázaro? ¿El muro de la fuente? ¿Sabes qué? Olvidemos el interrogatorio Flash informativo La vida es un chiste sin sentido La vida tiene el sentido que le demos ¿Sacas tus frases de galletas de la fortuna? El Guasón Leonard Snart Suena a nombre de Moco El Guasón suena a película doblada Fuiste un imbécil con Bruce Dirígete a mí como a la realeza Fue un imbécil con Bruce Su majestad ¿Por qué debería confiar en ti? Los guardianes lo hacen También confiaron en Sinestro Doctora Ashley Doctora Quinzel Me encanta cuando jugamos al doctor ¿Crees que puedes usar un arco? Dominé el tiro con arco cuando tenía 7 años Podía ser con un mini arco ¿Cómo pudiste traicionar a Batman? El orden es la verdadera justicia La opresión no es orden, malcriador El régimen no tomará un no por respuesta ¿Qué tal un vete al demonio? Ahí va tu última oportunidad ¿En serio haremos esto? Después de que gane, vamos por pizza La mejor oferta que he tenido en todo el día Trigon destruyó el mundo una vez ¿Cómo es que ambos estamos aquí? Claro, los titanes lo salvaron El futuro no es muy brillante, Tratzeit ¿Qué estás diciendo, gusano? Un apocalipsis le espera apocalipsis Estoy atorada en el universo equivocado Usted y yo, señorita Te enviaré de vuelta a la tuya Sé exactamente cómo vencerte Pero necesitarás la ayuda de Satana para lograrlo Vamos a descubrirlo Quizás puedas unirte a los titanes Definitivamente estamos interesados, Starfire Empecemos con tu audición ¿Recuerdas cuando Enchantress te traicionó? ¿Cómo podría olvidar al escuadrón? Está sucediendo de nuevo Otro de los proyectos de Bruce Olvida al murciélago Témeme a mí Mis puños tienen otra idea ¿Estás seguro de esto? No, pero eso lo hace interesante Lo que pase ahora será tu culpa Es divertido acabar con un kriptoniano No tengas la esperanza No soy el Chico Maravilla Chico Maravilla Hace tiempo que no me decían así Juguemos rudo Comie Mismo equipo, Daina Lucho contra el crimen No lo cometo Si matara a Superman Me lo agradecerías Enchantress 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 Pero cuánto drama haces Jules no puede Pero yo sí Esto es por Superman Nunca serás Lois Damien te desprecia Pues quédatelo Piero Jため Solo Ya otro Sique Juntous Du Sique Es Sin